... Volvemos al lugar de la tragedia en Salgar con la historia de un perrito rescatado que ya es viral en redes sociales. Fernando, cuéntenos. Catalina, efectivamente nos lo encontramos en el parque, ya está recuperado, es un perro que fue rescatado de las aguas. Un momento reconfortante para los organismos de socorro que han trabajado intensamente a lo largo de la mañana. Y lo digo reconfortante porque la policía arriesgó la vida para salvar la de este perro, que hoy, en este momento, se recupera satisfactoriamente. ¡Venga, venga la mano, la mano, la mano, ve la mano! ¡La mano, la mano! ¡Ay, marica, el perrito! El rescate fue más que providencial. El perrito se encontró con la vida cuando ya la liboriana le había robado las esperanzas. Escuchamos pues como el chillido, el llanto del animalito. Tratamos de ubicarlo cuando vemos que viene por la corriente, que la corriente lo trae, que se está pues golpeando con las diferentes piedras y palos que hay. Hoy tomamos la decisión de incursionar en el río, en una parte que nos permitió pues rescatarlo. El rescatado ahora es objeto de cuidados. Nosotros tenemos un médico veterinario que en este momento lo está atendiendo y está trabajando en su recuperación. Y pues confiando en Dios, él se va a recuperar y lo vamos a tener sano y salvo, gracias a Dios. Por ahora el perro no está identificado, no se sabe de cuál casa de las margaritas salió aguas abajo. Por el momento sus salvadores lo llaman el liboriano o simplemente el milagro de cuatro patas. Un pueblo cargado de esperanza, ahí por lo menos está reflejada en la vida de este que se ha dado a llamar el liboriano por el momento. Siguen sacando volquetadas de arena, de palos, de desechos que la quebrada trajo desde la parte alta del cerro El Plateado hasta aquí, hasta el barrio Simón Bolívar en Salgar, desde donde me despido a la una de la tarde, 56 minutos.